La cabra de la 047 presenta Capeldo Vegano Si usted no salió en esta foto, es porque usted contrario La cabra Capeldo, que todo se prendió Esta noche se capea y se prenden los plom Hotel Flow, que bajamos con todo La vaina que impesta por el callejo Capeldo, que todo se prendió Esta noche se capea y se prenden los plom Hotel Flow, que bajamos con todo La vaina que impesta por el callejo Haciendo coro con psicópata Y tigre fundió del caco Que te vacían un peine por la nota de un tabaco Pa' problema no me trango Obelidoso como papo De menor sol calentón Bregando con artefacto Con lo mío yo me planto Tú no vives lo que canto A mí no me hables de gente Soy quien controla este barco Básate y te cogen agua Aquí los hierros están por saco Y al ver que mango una vaina Hay que moverno a cada rato Yo espero que no te funda cuando frene el menor A mí que se me 30 Te encuentran con el olor La sangre se ha vuelto agua Eso lo dijo el doctor Y yo con una nota que está más pa' arriba del sol Me vieron callao X100 haceme daño Tengo hermanos que se fueron Y otros están haciendo años Viviendo del engaño Seifer y aquí se le mueve un paso en falso Y la balanda llueve Ponte el dos pa' capialo Te enseñale a estos raperos malos Como un insi de usa Frena pa'l patio a matalo Pante anda bebé mudita Es más pa' ponerte claro Yo que la pongo feo Y pa' la chica soy un malo ¿Qué te digo? Ya uno la hizo y mando sus papeles De la pega para el mundo Y en la mano uno carteles Hay que hacer la diligencia Es lo que todo el mundo quiere Lo más rapper del momento Y le singamo a las mujeres Dando cruce la cerebe con la chula y el jarabe Y aún pasa la gelato pa' prenderla Pa' ponerme grave Con un par de segundos Hago quito de sangre Igual es mi Z va atrás Y ahora tengo mi contable De que me meto un pedazo de una meda pa' prenderla Los cigarros, el pichirri, la capota nueva era De menos lo hacía building antes de frenar la escuela Consecuencia de ser un chukin con lo que hay en la favela Después que uno fue subiendo con ese mismo amperaje Los menores que andan truchos ya hay desde la del peaje La menor haciendo muecas que no anden a parataje Soy amante del chukisteo y adicto al banditaje Ando solo Si me sube los nervios un bate en rolo Muchas malas y patillitas pa' ponerse rule el coro Me crié dando cocotazos También recopió lo de la cintura El treo chito Rapa su madre to' Ellos no aguantan el voltaje De la 0-4-7 Los menores con chilenes Y en la cárcel con machete No llegaba ni a los 15 Estoy corriendo 27 A tu deligencia Si te duerme la mordice Tengo respeto de los tigres Como ñaños de las 13 Morocho con un brazo Está contando los billetes Javier Mangu no pesa Pero no tiene gimnasio Por allá anda Miguel Tú supiste dando plazo Rapa su madre to' Los que están adivinando El gante ya está chuk Y a Mangu lo está llamando Mi culima en una perca La mecha está vaqueando La cabrada en la beca Tu mujer la está cingando Hablando de cotorra Y no conoce la capucha Si tú no tienes cuarto El policía nunca escucha En el motor de Bebo Las vueltas fueron muchas Después de cuatro polvos La menor se pone trucha Y es que seré la parada aquí Cuando lo van a entender Que su almacén está batido Y yo lo puedo abastecer De la cotorra que carecen Y ustedes quieren tener su al Todo barribán Y me ponen crey en el cuartel Demasiada clara Me corte ahí no canto un callo La cotorra a mí es orgánica Fluyo sola no ensayo El día que me planta Y que me gane un evacuente Mejor me tiro de un puente O peor que me falta un rayo Ni yo misma me soporto Luego la mente repleta Escribo barra Que yo misma escucho Y digo La cera De cotorra son cinco libretas Y sus mujeres pegan cuernos Mientras autores con ventetas Esto no es una tiradera Así que tranquila fiera Si fuera una tiradera Los muertos los revivieran Es que yo tengo la manera De quemarlos sin candela Estoy capeando el dos Representando la nueva escuela Capea el dos Que esto se prendió Esta noche se capea Y se prenden los plombs Hotel flow Que vagamos con to La vaina que impesta Por el callejo Capea el dos Que esto se prendió Esta noche se capea Y se prenden los plombs Hotel flow Que vagamos con to La vaina que impesta Por el callejo Llego la para de la vega Rompiendo todas las barreras Ningún menor se compara Con la para de la nueva Si te soy sincero Nunca me ha gustado la escuela Pero lo hago por el respeto Y el cariño de la vieja Tres añitos en esto Y sigo rompiendo barreras Pero mi flow no lo apagan Parezco una vieja escuela Yo soy la parita Por eso es que se revelan No me dan todos esos pedales Que los voy a dejar sin suela Sigan tirando ganchos Con todos estos malditos panchos Solo van a falta cinco Pa' poner un circo de payaso Dejen de tirar puya Estamos claros que eso es falso Ustedes no tienen sonido Y mucho menos tienen cuarto Tengo a los tigres campeando La valla y la medicina En la esquina estoy despachando Los costumos están bajando El dinero estoy contando Hay pilas de haters De odio se están llenando Ellos le están llegando Que uno la está aplicando En el cape al go Las otras representando Lo que se vive en el bloque También en el barrio Delincuencia, homicidio Droga y atraco Donde si te pone bruto El menor te da pa' abajo Por culpa de tabaco Que ellos están campeando Ellos se creen psicópata Con mente de sicario Eso es lo que se vive En el bloque a diario En el bloque a diario Capéalo, enrólalo, préndelo Y date dos Pa' que la nota te suba Y le llegue que capé dos Capéalo, enrólalo, préndelo Y date dos Pa' que la nota te suba Y le llegue que capé dos La cara de blue Si me llamó Que si yo quería capéalo Entonces yo lo capé Y frenaro en el aro Si tú no sales en este disco Tú eres un cantamalo Sigan haciendo fila Raperos malos, hey Yo le voy a enseñar Cómo meterle par de códigos A un instrumental Si tú no sabes Lo que es una tira Y ni tampoco ya que al entonces Tú no eres ganga Tú no representas na' Váyase a cortar Quien le ves si te acuestas Tenemos los transparentes Que cogen treinta ¿Con quién tú cuentas? ¿Con quién tú cuentas? Si es verdad Tú la corres Entonces parámonos en treinta Tengo los tigueres dando lima Con un foro de papeleta Como Pablo Escobar Tengo clavo en la galeta Lo que yo mastico Lo traigo por avioneta Y ustedes masticando Los muñequitos de pepa Tengo licencia Pa' manejar el tigueraje Tienen que llegarle A la cotorra que yo traje Ustedes privando el tiguer Están pagando peaje Mientras yo me desplazo Con las nueve que yo traje Los homies llegaron Al sistema que ya estamos Ahora estamos del kilo Ya pasamos de los gramos Si tu cuero me lo vende Aquí se lo compramos Damos el coro entero Y después la despachamos Que pesto Que todo se prendió Esta noche se capea Y se prenden los plom Puta el flow Que bajamos con todo La vaina que infecta Por el callejo Que pesto Que todo se prendió Esta noche se capea Y se prenden los plom Puta el flow Que bajamos con todo La vaina que infecta Por el callejo Ya Yo soy la cofrra El que tiene el mando El B-Flow produciendo Ronnie Waz-01 John Fless Arlin Flow Aplicándola Con Albert Cibernético Flaco Gen desde el lao Dando cotorra No te hagas Yo veng Reyes hombre El galleto Ay Dauru y Leve La cara de Brooklyn Amosay Dímelo Samuel Dólar Ay Dímelo Princeso Ey Hipo pro Ángel Waz-02 Capelo Al récord Ja Maibabe Casey la ráfaga El rey Bane John Cavalli El animal del rap Manguel de la vaina ¿Qué fue? Edwin Retro La cabra El que sabe del veaje Después son dos pasales Dímelo Princesa Ja ja La que no necesita un rey pa' brillar Tal y flow No le digas maná Que yo lo digo por ti Capé el dough Que todo se prendió Esta noche se capéa Y se prenden los flan Ponte el flow Que va como con todo La vaina que empieza por el callejón Réal Réal arta Cofar 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 Ito Cofar